...del balón, sin embargo, eso no impide que Real Estelí continúe al acecho nuevamente. Géldric Carrasco lo hace, el número 10 está avanzando. Por acá el disparo y es gol. Gol. Al minuto 4 del partido con el número 15, se trata de Freddy Mesa en sus pantallas. La celebración y bueno, por ahí van a solicitar la camiseta a su director técnico para posar la pose para la foto, la celebración de ese gol. El primer gol del partido al minuto 4 y era cortesía transcurriendo en este preciso momento. A punto de cumplirse ya prácticamente y no logra salir de esa zona de peligro el equipo de indígenas. Cuidado, ¿qué podría sufrir uno más? Y es... ¡Gol! Al minuto 4 y al minuto 6. Dos goles de Real Estelí rápidamente y en esta oportunidad, cortesía de Géldric. Carrasco, el capitán, que por ahí estaba posando para la foto del... Estamos metiendo el servicio. Buen balón, está en los 16.50. Aquí está Géldric. ¡Carrasco! ¡Gol! 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 Aparece el campeón una vez más, señoras y señores. Para poner en esta ocasión el marcador 3 a 0 a favor de Real Estelí. La repetición, buen servicio de la asistencia por parte de Mesa y Carrasco. El 17, nos está regalando el tercero del partido. El tercero a favor de Real Estelí. Una vez más, si lo mencionábamos anteriormente, cuidado que en cualquier momento podría llegar la ampliación del marcador. ¡Aquí está Pastora! ¡Gol! ¡Gol! Minuto 18, Gunnar Pastora ampliando la ventaja para Real Estelí. Lo celebra el buen estilo por ahí, Pastora. La asistencia que se venía por parte de su compañero Adrián Duarte con el pase buenísimo para Pastora. Este que hacía el quiebre a través del lateral y ponía el balón en las redes del conjunto de Matagalpa. 4 a 0 lo está ganando. Este Real Estelí nuevamente a la ofensiva a través de Géldric Carrasco. Guay la pelota, este decide compartirla, se metió a los 16.50, le puede pegar. ¡Y sí lo hace! ¡Gol! Aparece el capi una vez más, Hildric Carrasco poniendo el marcador aún más amplio a favor de Real Estelí. Y por acá la jugada, señoras, señores, estaba totalmente habilitado. Pues la jugada nace desde atrás. Este que acarrea muy bien el balón. Gunnar Alexander Pastora. Pastora, por el lateral derecho, buena la asistencia. Aquí está Géldric Carrasco. ¡Gol! ¡Gol! ¡Cómo comparte el balón con su compañero Gunnar Pastora! Y Carrasco, el capitán, que solo llega a terminar de poner el balón al fondo. Y para Carrasco, Yarev no, en esta ocasión es Hildric. Para Pastora, una vez más, el amague. ¡Le pega de zurda! ¡Gol! Nada que hacer por parte del guardamita. Aunque hacía contacto con el esférico, a este se le terminaba rebateando. ...el equipo de indígenas, porque siempre se queda uno habilitando a los jugadores. Cuidado con esta jugada. ¡La peligrosidad de Gunnar Pastora! ¡Gol! Y queda sentido tras la jugada, pero qué buena la acción de Gunnar Pastora. Haciendo la justicia y recuperando el gol. Que había sido prácticamente anulado en dos jugadas. Bueno, por ahí ya ha iniciado el segundo tiempo del partido. Minuto 33, el segundo tiempo de Estadio Independencia. Lo está ganando Real Estelí. Viene por más el cambio de guardameta que ha sido realizado por parte del conjunto de indígenas. Pero no sirve de mucho, porque ya tenemos un gol más para Real Estelí. ¡Gol! ¡Gol! Así lo apertura el Tren del Norte. Balón para Rivera. ¡Distanción! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué golazo! Brian Roque a larga distancia. La jugada. Balón estacionado. ¡Cuidado! ¡Gol! ¡Gol! Aparece la asistencia. ¡Gol! Michael Toruño con el número 21 en el dorsal de Real. ¡Gol! 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 ¡Que alguien detenga la matanza, señoras y señores! 15 a 0 lo está ganando Real Estelí en pleno derrumbe de la defensiva del conjunto de indígenas de Matagalpa. La repetición, Gildry Carrasco que buscaba el espacio justo necesario. 15 de Real Estelí, anotados por el capitán y cuidado que podría llegar el número 16. ¡Y consigue el bombazo! ¡Gol! ¡Gol! En la primera mitad de 40 para la segunda mitad. ¡Y cuidado! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué rasco! ¡Hildry, una vez más! ¡Ay, Dios mío! ¡10! Por ahí el equipo de indígenas cruzando los dedos para que se acelere el tiempo ante esta goleada, ¿no? Que se está llevando cuando por acá llega el número 19. ¡Gol! Está fallando el marcaje sobre Gildry Carrasco. 13 goles después. El conjunto de Matagalpa no ha podido frenar a este muchacho. A través de la salida le sacan limpio el balón. Le puede pegar y lo hace bien. ¡Gol! Hay variación en los nombres para anotar. 20 goles. Y está viendo ya el tiempo en el cronómetro y dice, no hay tiempo para... ¡Gol! 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 ¡Gol!